Después de pensarlo mucho y pensar las cosas, pensarlo fríamente, creo y decidí que ustedes, como seguidores y como parte de mi familia, de mis redes, por muchos, muchos, muchos años, se merecen una explicación. Se merecen una explicación porque a veces uno comete errores sin darse cuenta y sin saber las consecuencias. Y sí quiero explicarles, el domingo que yo subí esa foto, lo subí con toda la emoción del mundo, con todas estas ganas de expresarles mi emoción. Suena ridículo quizá para muchos de ustedes, pero así fue. Yo a ustedes les comparto absolutamente todo. Les he compartido mis tristezas. Me han visto llorar, me han visto caerme, me han visto celebrar, festejar. Les he abierto la puerta a mi casa, de mis momentos, de mis batallas, de mis angustias. Y esta no fue la excepción. Esta no fue la excepción. La foto que subí el domingo es para mí, era para mí un logro. Es algo que, por el que llevo luchando muchos años. Y por eso me acompañó Sebastián. Porque él es la razón más importante por la cual estoy yo aquí. Sí quiero decirles que en el momento que subí la foto, jamás pensé en las consecuencias, ni sabía lo que estaba pasando. Pero todas ustedes, personas y familia, si creen que los ofendí subiendo esta foto, si creen que les fallé, les pido una disculpa de corazón. No lo hice con esa intención. Y también quiero dejar clarísisísisísimo. A mí nadie me pegó, me pagó un solo peso por subir esa foto. Nadie, ni uno. Que nada debe, nada teme. Yo me deslindo completamente de esa lista. La verdad es que me deslindo completamente. Mis principios, mis ideales, la vida de mi hijo, sus derechos, los de mis hijos de María, no se venden. Y no, 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 no haría algo así. Yo, yo no haría algo así. Ustedes me conocen. Lo que sí les puedo decir es que sí, he trabajado mucho. Soy candidata a diputada federal. Y en los últimos meses me he dedicado a caminar. Por diferentes estados de la República, no pude llegar a todos, pero sí a muchos. Y me tocó caminar por municipios de muchísima pobreza. Lugares que jamás, jamás pensé que existían. Y que estamos todos tan con los ojos tapados de no querer ver todas esas carencias. Una pobreza extrema, las faltas de centros de salud, la falta de atención a todas las personas con discapacidad. Me tocó ver a mamás solteras, con dos hijos con autismo, que no caminan. Y me tocó verlos arrastrarse en la tierra porque no tienen piso firme. Me tocó caminar largas, largas horas para llegar a municipios en donde nadie quería llegar. Por peligrosos, porque nadie quiere ver esa realidad. Me tocó acompañar a candidatos maravillosos. Me tocó conocer gente increíble. Y aprender de cada una de ellas. Y volvemos a lo mismo, de aprender y que no se nos olvide, que no se me olvide a mí por lo menos jamás, la humildad de la humanidad y saber por qué estoy trabajando. Y como he tenido siempre, les he dado la cara. Siempre he tenido mensajes de estas mamás azules, de todas las personas que tienen un familiar con discapacidad. Les he contestado sus mails, he contestado sus mensajes. He ayudado a todos los que he podido. Pero sí quiero decirles que me den ese voto de confianza, de fe, de saber que soy la misma Fede. La misma que va a luchar todos los días por tratar de hacer un cambio. No sé qué tanto pueda. No sé si todos tus intenciones son muy lindas. Ojalá lo logre. Porque esa es mi carrera. Eso es en lo que tengo hoy. Estoy enfocada en lograr esos cambios, por pequeños y mínimos que sean. Voy a luchar hasta el final para que mi hijo pueda, y mi hijo y mi hija tengan un país con equidad, con inclusión. Mi causa es genuina. Y por eso estoy aquí. Y se necesita de mucho, de mucho valor estar hoy del otro lado, en donde todo juzgas, todo te juzgan por cualquier razón. Pero me la aviento. Me la aviento porque vale la pena luchar por algo tan importante. Y le agradezco al partido, porque además soy vocera nacional del partido, del partido verde. Le agradezco infinitamente por confiar en mí y darme la voz para que yo le pueda dar la voz a todas esas personas que no la tienen. Y trabajaré todos los días por hacer lo mejor que pueda. Pero quiero que ustedes, familia, se queden tranquilos de que soy la Fede que ustedes conocen. La Fede que se ríe con ustedes y que llora con ustedes y que soy esa persona. Y no pensé en las consecuencias. Y una vez más, les pido una disculpa. Les agradezco de corazón a cada uno de ustedes que me defendió. Le agradezco a mi familia. Le agradezco infinitamente a los cabás. A todos mis amigos que estuvieron atrás de mí. A mi hija, que era la que me iba aconsejando y contando. Te agradezco mucho, mi amor, María. Gracias. Y les agradezco a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo enorme. Y espero que de alguna manera pueda cambiar un poquito su percepción hacia mí, hacia mi persona y hacia lo que realmente quiero hacer. Los quiero. Les mando muchos besos.